Hola chicos y chicas de Youtube Estamos en un nuevo videojisma con la webcam os digo disculpad porque no he podido subir estos días videos, porque he tenido un montón de savenis y entonces pues por eso no he podido hacer videos eso si, tengo un juego que está muy muy chulo, a mi me gusta demasiado, está muy chulo ya lo veréis esto es todo un saludo, si te ha gustado el video dale a like y adiós